hola qué tal amigos de claire educa cómo están bienvenidos al vídeo número 58 en el que vamos a hacer algo muy sencillo la verdad vamos a cambiar solamente el idioma de un curso que tenemos en nuestra plataforma con model para ello voy a acceder a mi plataforma que ya la tengo minimizada aquí en la parte inferior este es un curso que como ven ustedes toda la interfaz está completamente en inglés en caso de que nosotros queramos cambiar esta configuración simplemente nos vamos a la opción de al bloque de administración administración del curso en editar configuración para ello previamente iniciamos nosotros sesión con nuestra cuenta de administrador nos vamos a la parte inferior al apartado de apariencia en forzar idioma ahorita vemos que está habilitado el idioma inglés voy a seleccionar el idioma español en caso de que tuviera algún otro idioma configurado en mí en mi plataforma aparecería acá en este caso tengo solamente dos voy a seleccionar español méxico para que toda la interfaz que tengo en este curso se cambie a este idioma guardo cambios y vean ustedes toda la información que vemos ahora en nuestra interfaz está en español y bueno de momento sería todo para este vídeo un vídeo muy pequeñito en el que si tenías la duda de cómo cambiar el idioma tu curso pues ya lo aprendiste en este pequeño vídeo nos vemos en el siguiente en el vídeo número 59 hasta luego un saludo y ¡Gracias!